¿Qué pasa? Dasha sospechaba que pasaba algo ¡Ah! ¡Perfecto! Hoy tenemos una araña gigante en casa ¡Todo normal! ¡Hola, araña gigante! ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha ¡Y esto es! ¡Aquí vamos! Parece que Dasha tiene curiosidad por la araña Mientras no se mueva Creo que puedo con ella ¿Eh? Y se está confiando ¡Qué graciosa! ¡Pues al final no le ha dado tanto miedo! No, definitivamente a Dasha no le ha dado miedo la araña ¡La tiene acorralada! Oye, estoy muy contento Con estos juegos noto que Dasha es más valiente y segura de sí misma.